Me encuentro con Luis Vázquez, parte del relevo de los Tigres del Liceo y sigue siendo el lanzador en este todos contra todos que ha permitido que menos jugadores o bateadores se le envasen. Luis, has mantenido el nivel también en el todos contra todos, aunque el conjunto de los Tigres en el último partido tuvo problemas en la labor de relevo. Tu actuación ha seguido muy bien. ¿A qué atribuyes eso? ¿Por qué ha mantenido ese nivel, los entrenamientos, cómo han sido y demás? Bueno, le damos gracias a Dios primeramente que nos hemos mantenido desde la temporada regular y ahora empezamos bien. Es más la preparación y la dedicación. Y además que la liga es corta y hay muchos bateadores que todavía no conocen a uno, todavía no hacen el ajuste. Tenemos que seguir trabajando para no descuidar. Junto con Juan Cedeño, la temporada pasada fueron los que mejor actuación tuvieron para los Tigres del Liceo. Esta tú llevas la delantera. ¿Te da una presión extra estar en el todos contra todos? En realidad no, porque gracias a Dios desde que empezamos estábamos pensando en este momento. Estábamos pensando en venir al todo contra todos. Estábamos preparados para este momento y eso es lo que uno quiere hacer. Ya están en ese momento y hay un cuádruple empate. Es decir, que las cosas están parejas. El round robin empieza hoy otra vez. Un mal momento ofensivo del conjunto de los Tigres del Liceo. Y tú como lanzador, ¿qué entiendes que le ha estado pasando a los chicos? ¿Es una mala racha? ¿El slump quizás tiene una definición? ¿Cómo lo defines tú? ¿Qué está pasando? Yo lo defino que somos los Tigres del Liceo. Y cada vez que todo el mundo viene a jugar para acá, sabe que viene a jugar con los Tigres del Liceo. Siempre tú tienes los mejores pitches en contra tuya, los mejores bateadores en contra tuya. Y a veces eso es lo que afecta. A los otros equipos van los piches más flojos, pero tú el que viene para acá viene preparado porque sabe que va a jugar con los Tigres del Liceo. ¿Todavía sigue esto, Luis? Todavía sigue esto. ¿Y qué es esto para que la gente recuerde? Esto simboliza a los tres grandes, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Muchísimas gracias y muchísima suerte, Luis. Muchas gracias. Seguimos con más de la antesala azul.